Estimados amigos, amigas, nos encontramos en la mesa de conversación. Este fin de semana vamos a dar una bienvenida a nuestros invitados, quienes nos acompañan. A esta hora están con nosotros, don Yatran Chaypul, tesorero de la agrupación de Jóvenes por la Música. Vamos a dar una cordial bienvenida, don Yatran. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias. Quien también nos acompaña, el conocido, ha estado varias oportunidades con nosotros, don Juan Delgadillo, conocido y querido como don Juanito Delgadillo, músico, gestor cultural, además director de la banda Bellaquita. Le damos una bienvenida también, don Juan, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Gracias a ti. Muchas gracias por su visita. También nos acompaña don Claudio Camaño, presidente de la agrupación Jóvenes por la Música de nuestra comuna de Bellaquio. Don Claudio, bienvenido. Muchas gracias. A ver, vamos a hablar un poquito de las vio tocatas que han realizado ustedes, pero don Juanito nos trae y nos comenta un poco, un balance prácticamente de lo que fue el año 2022, hoy ya comenzando, cierto, un nuevo año, me imagino, con nuevas expectativas, nuevos proyectos. Pero hablemos de las vio tocatas que precisamente comienzan hoy en este año 2023. Bueno, muy buenas tardes para todas las familias que sintonizan la radio, el canal de televisión. Contarles que, claro, precisamente hace harto tiempo, tal vez acá en Payaco se ha escuchado el concepto de vio tocatas. Ya las vio tocatas partieron hace ya hartos años. 2014 fue la primera versión. 2014. 2014. Fue, partió como una iniciativa cuando se creó la institución Jóvenes por la Música, una forma de darle vitalidad a la, digamoslo así, o actividad o vida a una institución que, Jóvenes por la Música, donde tocan, ¿no es cierto?, es buscar espacios para tocar. Entonces nos percatamos de que en Payaco precisamente había una gran cantidad de micro basurales. Entonces alguna vez conversamos, una forma de tocar, porque no nos iba a faltar en ningún momento lugares donde no haya basura, era crear esta infancia, partimos la primera vez en la isla Querma, ¿recuerdo? Sí, después pasamos al río Tropulli. Después estuvimos, claro, donde precisamente soy, estuvimos en Pichirro Pulli, me parece también en la estación, hemos estado en el parque allá de Lumaco. Sí, en Ragumén. En Ragumén fuimos, estuvimos en la playita, hemos estado en diferentes lugares, la verdad, en estas versiones. Y la idea de estas biotocetas es limpiar, ayudar a recoger la basura, llevar bolsas de basura, aguate, mascarilla, y limpiar los lugares, una vez que se limpie, con la colaboración de todas las familias, la gente que va, nos coordinamos con el camión de la basura, el camión de la colector municipal, llega al lugar, cargamos, ¿no es cierto?, y comienza la música. Y ahí hacemos, hay bandas que siempre están estables, pues en este caso, en esta oportunidad va a estar la banda Payaquita, que, bueno, precisamente también es la banda central de la agrupación Jóvenes por la Música, la gran mayoría estamos ahí, algunos tal vez no tan jóvenes, otros más, pero esa es la idea, la idea de las biotocetas es limpiar micro basurales, tratar de que sea lo menos posible, llevar a gente allá, concientizar, y también hay, bueno, vienen charlas, hay dinámicas, y quienes quieran, los músicos, además, adicionales, que quieran participar, da una jam, ya sea improvisado, quieren cantar, nosotros lo orquesteamos, y así funciona, pues hay una instancia bien bonita, es temprano, desde las 3 hasta las 6, 7 de la tarde, a más tardar, y siempre lo tratamos de hacer en algún lugar bonito, tenemos hartos sueños en relación a esto, y en relación también a otras instancias que se han generado como jóvenes por la música, porque hay un trabajo importante, que no solo se relaciona con las biotocatas, sino que también el rock salvatorio, no sé, todos se han realizado clases. Claro, de poder llegar así a diferentes tipos de música, a hartos jóvenes que les interese la música, siempre hemos tratado de ver proyectos que miren a eso, ya sea como capacitar en instrumentos, en producción, todo eso va acompañado por jóvenes por la música. Bueno, para este año 2023 se vienen muchas cosas, me imagino, precisamente durante esta jornada de día sábado, van a estar ustedes, lo decían recién, en el río Itropuye. Sí, en el camping de Itropuye, es el río Yoyewe. Perfecto, pero ahí comienzan hoy. Hoy comienzan las biotocatas. Hoy comienza, exacto, la versión décima, décima, no importa qué año ya, pero hoy comenzamos, claro, precisamente en Itropuye, en el camping, para ello, bueno, hemos tratado de convocar a la mayor cantidad de instituciones que puedan participar, que se sumen, esto es algo de la comunidad. Este año, bueno, postulamos a un fondo, precisamente al 6%, 7% de cultura, porque esta biotocata la llevamos haciendo siempre a puro ñeque, han sido instancias nosotros las cuales hemos tenido que autogestionar, conseguir desde generador combustible, pero siempre contábamos con el apoyo de la municipalidad, hace algún tiempo, pero entiendo que no necesariamente está tan buena la cosa, digamos, económicamente, así es que una forma también de darle dignidad al trabajo, y valoración al trabajo de los músicos, fue que postulamos a esta iniciativa para poder también, de alguna u otra forma, por alguna vez, que se reciba, no sé, algún incentivo económico para los músicos que participan. Entonces, es un tema que tiene que ver con la dignidad, evidentemente, y la valorización del trabajo también que conlleva todo. Correcto, totalmente. Hoy es acá, y la próxima semana estamos en... ¿A qué hora hay la actividad ahí? A las 3 de la tarde está partiendo, sí. Entonces, que la gente que está sintonizando la radio hasta ahora, ¿no es cierto?, y le gustaría participar, y tiene un sentido de pertenencia con el territorio, con la cantidad de basura que se genera, que generamos nosotros. Se dice que las personas generamos un kilo y medio de basura, imagínate, entonces, hoy en día, bueno, yo vivo además ahí en Itropuí, en los silos, y queda cerquita, y la gente va a botar perros ahí, cuando, y no sé, es un... Y digo, ir a botar, los van a dejar ahí, como que milagrosamente van a salir, o la gente, a veces hay gente muy educada, que deja la basura, la deja colgar ahí, como si el camión se metiera a esto. Entonces, creo que hoy en día, como sociedad, sobre todo en este tema de la... Bueno, hace un tiempo atrás se eliminaron las bolsas de los comer, pero no sé qué fue peor, si las mascarillas, que ahora está llena en todos los lugares de basura, o los plásticos estos donde viene comida, que son más contaminantes todavía. Entonces, hoy nos va a colaborar también del Departamento de Medio Ambiente. La encargada también va a estar generando una charla en la instancia para quienes están presentes. Así es que tenemos hartos desafíos. Y comenzamos hoy. La próxima semana, el próximo... Sábado. Sábado. El próximo sábado en Pichirro, güey. Sábado en Pichirro, claro. Bueno, coordinamos con la Junta de Círculo y la idea queremos hacerlo en el camping, porque hay igual... O sea, hay un balneario que es el mismo río Olloyegüe, que nace en el Yoyegüe, que sigue acá en el Trupuyi, y pasa en Regina. Entonces, en Regina, nosotros igual hemos tenido esa playa, la hemos visitado en alguna oportunidad. Y hay un lugar donde hay que meterse un poquito, 50 metros hacia el río adentro, y hay como una islita. Ahí queremos hacerla, porque igual hay harta basura, hay harto resto de gente, hay latas, botellas y cosas que quedan ahí. Entonces queremos limpiar todo eso con guantes, como te decía, en bolsas de basura, llevar todo predispuesto, y de esa forma de ahí, ¿no es cierto?, tocar allá. Queremos por primera vez hacerlo hoy, nunca se ha hecho algo, y queremos innovar. Y el 4, pero ahí tenemos una duda, sí, con el tema de las fechas, que la vamos a conversar hoy, puede que se modifique, pero la próxima sería en Raúl. Eso es básicamente, o a grandes rasgos, ¿cierto?, las diferentes actividades que se van a realizar en el transcurso de este verano, al menos, con las videotocatas. Quiero preguntarle al presidente de la agrupación Jóvenes por la Música, su opinión al respecto también. Entiendo que, bueno, Don Juanito recién decía, es importante de alguna manera darle dignidad, ¿cierto?, a los músicos, al trabajo que ustedes realizan, porque es algo obvio, algo lógico, algo merecido, y quizás un llamado también a la autoridad, ¿cierto?, para tomar en cuenta esto, pero me imagino que van a seguir trabajando con proyectos. En el futuro van a seguir intentando de postular diferentes proyectos para poder adjudicarse los recursos también para seguir trabajando en esto, ¿no?, porque entonces todo funciona con dinero, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, bueno, siempre hemos conversado, estuvimos en pequeños hiatos entendibles por la pandemia, ¿no es cierto?, porque se cortaron un poco ahí las actividades culturales, pero ahora que pudimos, como de cierto modo, reactivar esta agrupación mediante el cambio de directiva, que estaba un poco pendiente esa actividad, ese tema, ahora, claro, tenemos personalidad jurídica reactivada, entonces vamos a postular este año, tenemos pensado principalmente, como mencionaba ayer, en la línea de capacitación para los músicos y también mover un poco la actividad cultural, de cierto modo, en los sectores como más apartados un poco de la parte urbana, claro, sí, de la parte urbana, y no solamente de la parte urbana de Payaco, sino en relación a Valdía, por ejemplo, que siempre las cosas como que de manera cultural pasan a grosso modo en Valdía, en la centralización, claro, entonces sería bueno mover la capacitación tanto a nivel como de Payaco, como a nivel como de Rombén o otras cosas. Un punto bien importante eso, porque efectivamente no es tan común, tener músico en el sector rural, músico que se traslade a los lugares más difíciles, quizás un poco más apartados de la parte urbana y especialmente de la parte central, que claro, es más fácil, cierto, ir para uno como músico y ir a una ciudad grande donde hay que tener una gran expectativa de público o una gran cantidad de público que pueda estar presente en el evento. No así es lo mismo que pueda suceder eventualmente, cierto, en un sector rural, sin embargo, a veces sorpresa nos traen estos reencuentros, cierto, con la música en la parte más alejada del sector urbano. Así que bueno, de ser esto del éxito, hay una gran perspectiva para este año 2023, hay muchos desafíos al respecto, las Viotocatas sin duda alguna ya comienzan y comienzan esta jornada de sábado en el Campi Intropulli, ¿verdad? Sí, comenzamos a las 15 horas. 15 horas, son todas las 15 horas. En la parte musical nos puede adaptar un poquito lo que podríamos apreciar ahí después, cierto, de esta actividad de recolección de basura, limpieza, como dicen ustedes, viene la música de inmediato, pero ¿qué podríamos ver hoy día, don Juanito? Vaya todo donde... Bueno, hoy día, como la banda, el plato fuerte que se le llama. ¿Usted es músico? ¿Qué instrumento es todo acá? Yo soy baterista de la banda Pallequitas, de la que se presenta hoy, ya, ya con toda la cumbia bailable, hay un rock latino, variados estilos musicales. Nos podemos en buena bola también, claro, unos Pink Floyd, lo que pasa es somos músicos de diferentes estilos, entonces... Hacen mezclas de una... Claro. Sí, eso es lo que pone a Pallequita ahí en el mapa, porque somos varios, pero todos con una fusión distinta. Ya yo vengo del rock y aún así tengo que tocar cumbia y todo eso. Tenemos también latinoamericanos dentro de la banda, yaceros, hay de todo y esa es la fusión que se ve ahí en Pallequitas. Y el caso de Don Juanito, que yo lo veo tocar, pero yo lo veo tocar todo también. Entonces, ¿tiene algún estilo en particular usted, Don Juanito? No, lo que pasa es que igual yo llevo varios años tocando con bandas, pues, no sé, desde lo cual experimental en un principio, hace 20 años atrás, acá en Pallequo tocaba rock clásico, Pink Floyd, tocábamos Queen, Deep Purple, pero también siempre hubo una vinculación, al menos de mi parte, con la música folclórica latinoamericana, yo fui director varios años del Rosal, entonces igual caché algo de Cueca, trabajé con Marcel, el Neomúsica, con Elio Velázquez también, que nos acompaña ahora también, junto con Jorge, que son músicos latinoamericanos, como decía, entonces esa fusión, esta mezcla, yo después toqué 10 años con los vinilos, no sé, entonces igual tengo como ahí el carrete, y acá ahora lo que menos hago es tocar en realidad en la banda, estoy ahí rellenando para lo que se necesita, pero mi función en Pallequita tiene que ver de manera directa con la gestión propiamente tal, la postulación a proyectos, generar presentaciones, ahora tenemos, estamos en Mehuín, vamos a estar animando a los vasques, de teloneros de los vasques, en los lagos, y bueno, la verdad, y debo ser sincero, acá no nos han pescado mucho en Peñecos, y siempre, bueno, nadie profeta en su tierra, nosotros salimos a tocar actos para afuera, y esto otro que son procesos autoconvocados, los que generamos, por ejemplo, como estas biotocatas y lo que pueda surgir, nosotros estamos igual ya no dispuestos a colaborar para actividades no autobesplatas, siempre hemos tenido la convicción de apoyar causas sociales, ¿no es cierto?, para, en este caso, la gente que así lo necesita, y siempre hemos estado disponibles, somos gente nacida y criada acá, todos, entonces, por eso el nombre, de hecho, alguna vez estábamos tocando, no sé si en Futron, y decía, adivinen de dónde somos, se llama Payaquita, aparece, claro, un cambio al gentilizo, el gentilizo es Payaquino, entonces, nosotros le hicimos esa modificación, porque igual era como una mezcla de gente, tenemos harta historia, acá nos conocemos, entonces, eso, es una buena instancia, un grupo que se ha consolidado paso a paso, hace poco estuvimos en la fiesta del cordero, igual, una muy buena presentación, estaba un poco nervioso, porque era la primera vez que tocábamos acá, en Paillaco, y no sabíamos cómo lo iba a recibir, pero entonces, entendiendo el show, hicimos la propuesta desde rock latino, mon la ferte, le mandamos cumbia, tocábamos rancheras, cuecas, llanamelo, que nos tiene un problema, porque la versatilidad de los músicos nos permite hacer ese juego, desde toda la instrumentación probablemente tal, hasta, no sé, hasta le podemos poner un arpa así, tenemos esa capacidad, buenísimo, en el caso de don, para ir generalizando también ya, don Claudio Camaño, quien es presidente de la agrupación Jóvenes por la Música, en su caso, ¿qué instrumento usted toca? Guitarra. Guitarra, sí. ¿En serio? Sí. Tengo un amigo que es un evento así. El de guitarra no puede tocar cualquier guitarra, tiene que ser una guitarra modificada. Aprendí así. Bueno, agradecerles por estar con nosotros, muchísimas gracias por su visita a nuestro medio de comunicación, que tengan una excelente jornada. Don Juanito. Sí, mira, antes de finalizar, quisiera igual, bueno, recordar, la Biotocata de Raúmen, estamos haciendo todos los esfuerzos para salir en el polígono. El polígono es un lugar bien especial de Raúmen. Yo trabajo allá, soy profesor en la escuela en Raúmen. Van a participar algunos estudiantes, alguna gente allá de Raúmen también va a cantar, se van a sumar, ya nos han dicho. Así es que, bueno, contarte que ese lugar es un lugar muy bonito y que, claro, ya habíamos estado en la playera, hemos estado en la estación, entonces queremos tratar de hacer todo lo posible, así que le envío un saludo ahí a la gente, a la directiva de la Junta de Vecinos y a los dirigentes de Raúmen para que se nos sumen también acá en Picharropullo y ya hablamos con el presidente de la Junta de Vecinos. Y, por último, para ser solamente una reflexión que estábamos viendo hace poco, se dio a conocer Paiyaco en las redes sociales, ¿no es cierto?, por el tema de los ratones. Ya, entonces ahí tuvimos un tema que ahí me he dado cuenta cómo los medios de comunicación hicieron la larga, ¿no es cierto?, hicieron mofa de esto y al final la gente cree esto, yo tengo una tía que iba a venir acá, no, ¿qué cómo vamos a ir? Bueno, mi tía no es la más... que cómo vamos a ir a Paiyaco si está lleno de ratones, yo con suerte he visto acá un... pero alguien logró captar eso, es un problema, es un tema, claro que sí, pero aquí voy con esto, que por ejemplo en esta instancia para esto la tele no viene, para esto no vienen aquí los medios de comunicación a hablar de las videotocatas o hablar de las cosas buenas que se hacen acá, entonces eso, nosotros lo que tenemos que hacer acá como payaquinos siento que debemos apoyarnos en esta instancia, cuidar nuestro territorio, cuidar el lugar donde vivimos, esto es como hacerle una seba a la casa, sabemos que con esto nos vamos a transformar el mundo, estamos claros, pero sí al menos vamos a tratar de aportar de cierta medida y no solo a través de las redes sociales, entonces quiero agradecerle a Gabriel Montesino, al concejal que nos ha ayudado a Bartos en todo este proceso también y sobre todo a José Luis Bulnes que nos ayudó también en la temática técnica de la elaboración del proyecto el próximo año queremos postular somos todos profes todos nos vinculamos tenemos alguna relación los payaquitas con la educación entonces queremos postular un proyecto para poder ir a tocar en las escuelas chiquititas en las escuelas rurales en el microcentro en las escuelas que tienen 6 estudiantes 3 y llevar música ya, llevarles a ellos entonces es un proyecto que estamos trabajando ahora también para lo que será este, digamoslo así ya el regreso a clases de manera concreta claro que sí bueno, muchísimas gracias por acompañarnos que tengan una excelente jornada ustedes muchas gracias sigan acompañándonos en este fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!